¿Por qué 1922 fue un año tan importante para el terror, tanto ficticio como real? ¿Cómo pudo una novela cambiar el curso de la historia de la literatura aunque nadie la leyera o entendiera? Sigue mirando para descubrirlo. En 1982, la USA Water Ski & Wake Sports Foundation incluyó a Ralph Samuelson en su Salón de la Fama. Es sorprendente que hayan tardado tanto en hacerlo porque Samuelson no vivió para verlo, pues murió en 1977. A pesar de que sin él, el esquí acuático no existiría. Fue el día antes de su décimo noveno cumpleaños cuando él y su hermano experimentaron con botes y esquís en el lago Pepin de Minnesota. Se le ocurrió inclinar los esquís y dejar que el bote tirara de él, y entonces, con la ayuda de unos trozos de cuero y un anillo de hierro envuelto en cinta adhesiva, nació el esquí acuático, a una velocidad de unos 22 kilómetros por hora. También realizó el primer salto con esquís acuáticos, pero no sobre un tiburón. Las películas de vampiros se pusieron de moda en el siglo XXI, pero todas son pálidas imitaciones de la original, que cumple 100 años este 2022. Cuando se estrenó Nosferatu en 1922, ayudó a definir lo que el cine de terror podía y debía ser, pero casi no vio la luz. A primera vista, no hay muchas similitudes entre el vampiro de Drácula de Bram Stoker y el conde Orlok. Aunque Nosferatu era una adaptación no autorizada de Drácula, eso significaba problemas legales. La productora de Nosferatu había empezado con Drácula y cuando la viuda de Stoker se negó a vender los derechos, cambiaron los nombres y lo rodaron. Tres años luego del estreno de la película en 1922, la viuda de Stoker no solo ganó su demanda, sino que los tribunales ordenaron destruir las copias, negativos e impresiones de Nosferatu. La película casi no sobrevive, pero las copias se llevaron al extranjero, donde un copyright caducado significaba que la historia pasaba a dominio público. Voló libre el conde Orlok. ¿Qué tan australiano es el Vegemite? Según el Museo Nacional de Australia, hace tiempo que se comercializaba como un símbolo nacional que encarna la vitalidad e inocencia australiana. La sencilla pasta para untar fue creada por un químico llamado Dr. Cyril P. Callister, quien fue contratado por la empresa Fred Walker para idear algo parecido a la pasta para untar británica Marmite, que utilizaba la misma levadura de cerveza. Marmite ya era popular en Australia, por eso Vegemite estuvo en la oscuridad unos años. No fue hasta un concurso de 1937 que prometía autos y otros premios a los ganadores que la gente lo eligió. Que fuera rico en vitamina B hizo que no pasara mucho antes de que fuera recomendado por los médicos, y la Segunda Guerra Mundial, con una profunda añoranza de locar, cimentó este producto ahora centenario en los corazones de los australianos. A medida que la radio se hacía más popular, los que la sintonizaban probablemente escuchaban emisoras de aficionados, hasta el 14 de noviembre de 1922. Fue cuando British Broadcasting Company realizó su primera emisión de radio, y un siglo después, BBC sigue siendo una referencia para todo, desde las noticias hasta el entretenimiento y los deportes. ¿Cuál fue esa primera emisión? Según la Oxford University Press, Arthur Burroughs salió al aire a las 6 pm para dar un boletín de noticias que incluía una actualización sobre los robos de trenes. Otras noticias eran más familiares para oídos modernos, y los que sintonizaron esa emisión escucharon acontecimientos políticos, el tiempo y los resultados deportivos. BBC no tuvo director general hasta un mes después, según explicó John Charles Walsham Brave. No tenía ni la más remota idea de lo que era la radiodifusión. BBC emitió su primer programa de televisión experimental en 1932. En el 2021, el gigante de los helados Froneri anunció que iba a cambiar el nombre de una de sus paletas más icónicas, el Skimo Pie. Ese nombre no era aceptado por el público moderno, así que la paleta se convirtió en Eddie's Pie, como guiño al innovador del helado Joseph Eddy. El cambio de nombre llegó justo a tiempo para el centenario del postre. Según el Smithsonian, el postre se patentó el 24 de enero de 1922. También hay otro helado con chocolate que cumple 100 años. La barra Klondike York Daily Record dice que Klondike, Eddie's Pie y Good Humor no solo debutaron en 1922, sino que llegaron a las estanterías en el mismo período de tres semanas. Un buen año para los helados. El Lincoln Memorial es uno de los edificios más famosos de Estados Unidos, y este 2022 cumplirá 100 años. La construcción del Lincoln Memorial comenzó en 1914, según el Servicio de Parques Nacionales, y cuando se dedicó oficialmente y se abrió al público el Día de los Caídos de 1922, fue lo suficientemente pronto después de la presidencia de Lincoln como para que su hijo, Robert Todd Blinken, estuviera allí para ver la enorme estatua de su padre inaugurada. Siguiendo el modelo del Partenón de la Antigua Grecia, el Lincoln Memorial se construyó con diversas piedras de Estados Unidos para simbolizar a uno de los presidentes más influyentes y a la importancia que la unión de estados tenía para él. Desde su inauguración ha tenido eventos como el discurso Tengo un Sueño, de Martin Luther King Jr., y es visitado por cientos de miles de personas cada año. El Necronomicon aparece en decenas de películas y novelas de terror, pero la primera vez que se mencionó este libro mortal y demoníaco fue en un relato corto de H. P. Lovecraft. El Sabueso se publicó en Weird Tales en 1924, pero, según Thor Lovecraft, escribió el relato por primera vez en 1922, así que fue cuando el libro nació. La historia trata de dos ladrones de tumbas que se dirigen a Holanda y a una tumba de 500 años de antigüedad. Cuando desentierran el esqueleto bien conservado, ven que fue enterrado con un amuleto de jade sobre el que leen Necronomicon, escalofriante, justificando la mención del libro, que pasó a figurar en el género de terror como la fuente de todo lo malo en este mundo. ¡Feliz cumpleaños! El gigante de los medios, Time Inc., comenzó el 28 de noviembre de 1922, cuando los compañeros de Yale, Henry Luce y Britton Haddon fundaron la empresa que empezaría a publicar la revista Time al año siguiente. Pero eso fue solo el comienzo. A lo largo de los años, el imperio de Time Inc., incluyó la revista Life, Entertainment Weekly y Sports Illustrated, y mediante la adquisición de Warner Communications, desarrollaron la televisión de pago y los canales premium como HBO. También se sumó al gigante de Hollywood Warner Bros., Turner Broadcasting System, y más tarde AOL. La franquicia que comenzó como La Pandilla cumple 100 años, ya que la película original se estrenó en 1922. Este grupo inicial de cortometrajes deleitó a los niños de la época de la depresión y de la Segunda Guerra Mundial hasta 1944. Su popularidad duradera se debió al encanto y la simpatía de estos niños y hasta el hecho de que, a pesar de que las leyes de Jim Crow eran la norma en gran parte de Estados Unidos, el reparto de la pandilla contaba con un elenco racialmente diversos. La popularidad aumentó cuando los 221 cortometrajes fueron rebautizados como La Pandilla, Los Pequeños Traviesos, para el nuevo medio de la televisión, atrayendo a nuevas generaciones de espectadores. Incluso hubo un reboot de la película en 1994. Gracias a la gran popularidad de las películas de Marvel, los cómics experimentaron un resurgimiento de su popularidad. Pero no hace tanto tiempo que simplemente no existían, ya que el concepto de cómic mensual debutó en 1922. Claro, hay un gran debate sobre cuál fue el primer cómic, y dado que las caricaturas políticas y los chistes de los periódicos ya existían desde hacía décadas, se complica. Muchos coleccionistas de cómics modernos sitúan su creación en 1933, adaptando el formato actual. Aunque la idea de un cómic mensual surgió en realidad en 1922, con la publicación del llamado Comic Monthly, también era una colección de tiras cómicas que ya se habían impreso en otros medios. Pero por primera vez, los editores demostraron que había demanda de entregas mensuales de historias ilustradas. Los cómics nunca miraron atrás. Hay cosas que parecen haber existido siempre, como los sujetadores. ¿No es así? Pues no. Según el Jewish Women's Archive, el sujetador moderno, no se creó hasta la década de 1920. En esa época estaba de moda la figura masculina, y cuando Ida Rosenthal convirtió su negocio de costura en un fabricante de ropa interior, registró los derechos de autor del nombre Maidenform en 1922, para diferenciarse de los demás del sector, según PBS, y se mantuvo a flote en los años de la Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Fue más o menos al mismo tiempo que Maidenform se convirtió en otra primicia, cuando lanzaron una gran campaña de marketing en la década de 1940. Se convirtieron en la primera empresa de ropa íntima femenina en hacer publicidad. Cuando James Joycey publicó Ulysses en 1922, el mundo dijo, ¿qué? Y lo sigue diciendo, a pesar de que The New York Times calificó la novela como la contribución más importante que se hizo a la literatura de ficción en el siglo XX. También la describió en su reseña de 1922 como prosa con estudiada incoherencia y pasó a predecir que solo un 10% de la población la leería. En el 70º aniversario de la muerte de Joycey, The Guardian sigue estando de acuerdo y su crítico dice que necesita una siesta después de forzarse a leer 40 páginas. No es de extrañar, teniendo en cuenta que está lleno de versos como, abre los ojos por ahora, lo haré. Un momento, ¿ha desaparecido todo desde entonces? Si abro y estoy para siempre en el negro adiofán. Basta, veré si puedo ver, ver ahora. Y así sucesivamente. Sin embargo, eso no impidió que la gente lo intente. Así que, ¿qué tal si lo intentas de nuevo el día de su centésimo cumpleaños? Que el resto del mundo sepa de qué se trata. Son las pequeñas cosas las que pueden hacer que el día sea soportable, y los batidos son una de esas. Así que los fans deberían celebrar su centenario este 2022. No del batido en sí, sino del aparato que los hace más fáciles de preparar, la licuadora eléctrica. El inmigrante polaco, Steven Poplowski, tardó cuatro años en inventar la licuadora eléctrica antes de solicitar su patente en 1922. Al inicio se le contrató para que ideara una máquina que facilitara el trabajo en una maltería. Y su dispositivo con un agitador montado en la base y un vaso fue tan popular que la empresa que le contrató, Arnold Electric Company, tuvo éxito. La Sociedad Histórica de Wisconsin dice que luego inventó una versión doméstica en 1933 y una licuadora de mano en 1940, una buena noticia que hace que hornear un pastel de cumpleaños sea fácil. El famoso Hollywood Pole inició su primera temporada de conciertos y eventos el 11 de julio de 1922, y desde entonces no para. En los años transcurridos, desde que los primeros asistentes se sentaron en bancos de madera para escuchar la filarmónica, el lugar acogió a muchos, desde poetas y compositores hasta The Doors y Monty Python. El Hollywood Pole se construyó en un lugar de las colinas de Hollywood que posee unas increíbles propiedades acústicas naturales. Si a esto se le añade el paisaje que lo rodea y la concha acústica que, a lo largo de los años, fue diseñada por personas como el hijo de Frank Lloyd Wright, se puede decir que no es solo un lugar de actuación, sino una experiencia. Y para que esa experiencia sea aún más fácil, el recinto está abierto al público la mayor parte del tiempo, incluso durante muchos ensayos y pruebas de sonido. ¡Diviértete! Reader's Digest se adelantó a su tiempo, 100 años para ser exactos. Mientras que las redes e internet condicionan las mentes del siglo XXI a que les gusten los pequeños bocados de noticias y entretenimiento, Reader's Digest ya lo hacía en 1922. Según Founding Universe, DeWitt Wallace, tuvo la idea por su costumbre de tomar notas mientras leía. Si las notas eran útiles para él, pensó que los demás también lo apreciarían, así que decidió crear una revista que tomara artículos de tamaño completo, los condensara en versiones más manejables y abreviadas, y los recopilara en una revista que vendería por correo. Fue un éxito masivo, y en 1929 tenía casi un cuarto de millón de suscriptores. Los libros condensados se añadieron en 1950, y aunque la publicación tuvo algunos problemas y quiebras en el siglo XXI, CNBC dice que la nueva dirección dio un giro a la situación con un cambio de marca centrado en lo digital. Cualquiera que esté en la industria de la construcción o de la madera está familiarizado con una sierra de brazo radial, una máquina que tiene una hoja de sierra montada en una plataforma y permite al usuario maniobrar la madera para cortarla fácilmente. Sencillo, ¿verdad? En realidad, la sierra de brazo radial es una gran cosa por varias razones. No solo hizo la carpintería más fácil y segura, sino que también ayudó a lanzar una de las mayores empresas de equipos de construcción de hoy en día, DeWalt. Raymond DeWalt trabajaba en Seabrook Farms cuando inventó la sierra de brazo radial en 1922, y como uno de los altos cargos, buscaba algo para que sus empleados fueran más productivos. Al darse cuenta de que tenía grandes posibilidades, fundó la empresa DeWalt Products. Apenas dos años después, vendiendo la sierra junto con otras herramientas eléctricas, amplió su ubicación en otros cinco años, y cien años después, sigue siendo un líder del sector. El Reiki, según la Universidad de Minnesota, es una forma de terapia en la que los practicantes mantienen sus manos sobre el cuerpo de una persona para curarla. Parece algo antiguo y místico, ¿verdad? También dicen que se remonta a 1922 a un monje laico llamado Mikao Usui. Usui atribuyó a sus prácticas espirituales de toda la vida y a su exposición a las diferentes creencias del sintoísmo, el budismo y el taoísmo, el haber desarrollado la práctica del Reiki, que descubrió en una profunda revelación hace 100 años. Aunque en un principio solo formó a 16 maestros de Reiki, Usui vio cómo sus enseñanzas se extendían por el mundo. Pero el tipo de Reiki que se practica hoy en día es diferente del original. Los principios básicos sí son los mismos, ¿cómo y por qué funciona? La Universidad de Minnesota dice que nadie está muy seguro de lo que ocurre, y la investigación científica actual se encuentra todavía en el territorio de la teoría. ¿Te gusta una comida rápida que sea sustanciosa y que esté preparada de antemano? La lasaña de Stouffer es un alimento básico en los congeladores de hogares ocupados por décadas y comenzó en 1922. Según la Enciclopedia de la Historia de Cleveland, de la Universidad de Case Western Reserve, fue cuando Abraham y Lena Stouffer convirtieron una cremería del Condado de Medina en un restaurante y empezaron a servir cosas como sándwiches y tarta de manzana casera. La tarta fue un éxito y les permitió expandirse. Sus hijos abrieron restaurantes y en la década de 1950 su comida era tan solicitada que empezaron a vender platos precocinados para llevar. El fundador A. E. Stouffer murió en 1931 y no vio este éxito del negocio, pero quedó en manos de sus hijos. Ellos lo llevaron al siguiente nivel con su división de alimentos congelados. Es fácil ver cómo y por qué se hizo tan popular cuando abrieron sus puertas hace un siglo. La infancia no está completa si no incluye historias de pesadillas o angustias. Y aunque cuentos como Bambi, el pequeño ciervo que pierde a su madre por la bala de un cazador, no es el único cuento traumático de la infancia. Ejemplo, El Conejo de Felpa, historia de 1922 de un conejo de juguete que es desechado por el niño que lo recibe como regalo de Navidad. El niño acaba encariñándose con él y se imagina que es un conejo de verdad. Las cosas se ponen oscuras cuando el niño casi muere de escarlatina, y para desinfectar su habitación, todas sus posesiones, incluido su querido conejo, son quemadas. Antes de eso, un hada concede el deseo del conejo, convertirse en un conejo de verdad. Este escapa del fuego, pero los que la leyeron no escaparon de la angustia. De hecho, las bibliotecas de la Universidad de Penn State dijeron que el tema de tristeza, siempre presente, era la mayor crítica a la obra de la autora Marjorie Williams Bianco. Pero ella creía que nadie podía crecer, madurar y cambiar sin un poco de tristeza, y por eso, este cuento, increíblemente triste lleva 100 años acomplejando a los niños con sus peluches. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus fragmentos extraños de historia favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.